El señor del mover y criticado, volvimos con la prisa de la torsa que se va a poner en juego el título de campeón argentino de luz extrema que usted recuerde. Pero antes de ir, mira estas bicis, son la locura, los mejores del mercado, saltas de dominio, frenos vibren, haciendo el anómico, próximamente la de tu luchador, son las bicis de lucha extrema, encargadas a través del mundo de Facebook de lucha extrema y ahora sí, último formate, se pone en juego el título de campeón argentino de lucha extrema y el retador es... Atención, atención, atención a la revelación del 2015, la calidad del 2016 aquí en Palomero. Atención, 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 atención ¡Gracias a ustedes! El Strong Style Argento Jaime Barbotero Subo oportunidad por el título Ante el campeón de Cruce Extreme ¡Dale, Shaco! ¡Dale, Shaco! Comienza a sentirse en la oscuridad en el microestadio Sudoledad Apareció el campeón de Cualecer Él es la fuerza de Cobran Ahí está ¡Dale, Shaco! El difícil rival de Bombero ¡Dale, Shaco! ¡Dale, Shaco! ¡Dale, Shaco! Aquí está el campeón de lucha extrema Eculizer ¡No se espera un gran combate! Porque sobre el jugador ¡Dale, Shaco! ¡Dale, Shaco! ¡Dale, Shaco! Se enciende la luz del microestadio Y ahí va Bombero ¡Y vuelve a la primera vez! ¡Aquilizer, Bombero! ¡Y ahí está Bombero! ¡El primer luchador que derriba a Cualecer! ¡Y así arranca Bombero! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo el plato a Cualecer! ¡Es la primera vez que veo tendido el campeón de esa manera! ¡Y se levanta como un resorte! ¡Ay, está Bombero haciendo las suyas! ¡Golpe de Cualecer! ¡Golpe y golpe de Bombero! ¡Golpe y golpe de Bombero! ¡No entiende lo que sucede de Cualecer! ¡Golpe y golpe de Bombero! ¡Contra la esquina de Bombero! ¡El cambio rápido de Cualecer! ¡Todavía Rodrigo García Tassetti no inició la lucha! ¡Todavía no inició la lucha! ¡Tiene que subir al cualidátero! ¡No! ¡Escuche la campana! ¡La revienta la cabeza! ¡El cualidátero contra el fío del cualidátero! ¡Oh, que gracias por el cualidátero! ¡Golpe y golpe de Bombero! 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 Rosendi, tienen que subir al cuadrilátero, ahí va el quadreizer, quedó devastado el bombero ante el castigo de quadreizer, había arrancado bien el bombero, le tenía una fe bárbara, y ahora sí, arriba del cuadrilátero del bombero, arriba también el quadreizer, recordemos este juego el título de campeonato argentino de lucha extrema, masazo de quadreizer en la espalda del bombero, y ahora acciones el chango, tremendo golpe del torso, repite el quadreizer, miren que velocidad, está mucho más veloz que antes de quadreizer, lo veo más útil en sus movimientos, le retuerce el brazo, quiere dislocar el hombro, le pone un top, repite la acción y padecer, y por tercera vez está destrozado el bombero, 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 grito de la gente, cae pesado, lamento decirlo, pero no, agudo un buen final para el bombero, ok, 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 vale el chango, arriba, y cae con un tremano y con la cuerda de uno, dos y casi, casi el tres, Chafa con los puntos El bombero Anticampeón de lucha extrema Es Juan Lacer Que sigue dominando la lucha El corazón de bombero Se va recuperando Chaco Rodizazo le detoma Y una bandada en la cabeza Que va a hacer temblar Es Juan Lacer Está eliminado Uno, dos Vale, dos Rápidamente Uno Parece que le tocó la vuelta El bombero a Juan Lacer Segunda vez Otra bandada El bombero Uno, dos Y lo saca el bombero Y se levanta con un resorte Este hombre Tiene una fuerza Descomunal Se levanta el bombero Se levanta el bombero Se levanta el bombero Deparó la patada Dos casos en el estómago Plus es el bombero Y el bombero Lo está arrapando entre la lona Está siendo rápidísimo El bombero En comparación las representaciones van cuenta que no llega al 3 y es un comporte de ida y vuelta digno por el título de campeón argentino una de las luchas más buenas que tuvo el cual hay ser desde que está el equipo nuevo está sentido el homero tiene dolor en su hombro a la esquina el homero a la esquina el homero hay un patador en la cabeza no entiendo como sufre como soporta tanto castigo al homero a los llevo para el cual hay ser aplausos y aliento para el homero así es que el equipo del caballo con lo último la guerra de cual hay ser la esquina y al esquino el homero va a caer en la cabeza es donde más le duele cual hay ser valgo menos valgo menos a punto de cual hay ser sale afuera el homero prepara grabar esto y mire el homero el homero número uno el homero número uno como si no puede ser el homero número uno de los que hay ser es un colocio y con la cabeza es durísimo No deja levantarse el bombero No deja levantarse el bombero Un plazo Baromel te repite No se mueve El mascarado el balayzer ¡Balomel! 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 Y ahora si Gris se levanta Una vez el balayzer Cuando el bombero no puede detener Otros luchadores Aún hubiese sido derrotados Y bajó a manos del bombero ¡Balomel! Escuche, escuche, escuche ¡Balomel! ¡Balomel! Le mueve la cuerda el balayzer Cae el bombero, pierde el equilibrio Se golpea en la zona baja ¡Sale el balayzer! Se acerca el balayzer Ante brazo y la cabeza del bombero Ahora en el pecho ¡Balomel! 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 Repite la acción y el balayzer ¡Balomel! Está al borde del caos del bombero ¡Balomel! ¡Balomel! Que hace el balayzer ¡Balomel! Prepara el superflex Para expresar el ring del microestadio ¡Balomel! 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 Y lo tengo que decir Es el final, señores ¡Balomel! 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 Tiene en la vida con menos todavía ¡Balomel! Tiene en la vida con menos todavía ¡Balomel! ¿Qué hace? Está interrumpiendo Está interrumpiendo La lucha Y esto lo interrumpe La noche que tira el Balayzer La otra mitad de la nueva era ¡Balomel! ¡La nueva era! Esta es Luis Llanos, la garra de Juan Ayser, el campanazo doble patada, tambalea el alquilante Sky. No tiene que haber decisión y ahora sí se levanta otra vez Rodrigo García Rosselli. Sabe que este combate ha finalizado por la interrupción del tolo, cae el bombero, al piso el tolo, comienza a limpiar el ring Equalizer, afuera el tolo, igual bombero, no tiene Equalizer. Fuente a tu millón, no hay decisión por interrupción, dice Rodrigo García Rosselli, sigue siendo el campeón de lucha extrema Equalizer. Por la interrupción del tolo de lucha quedó sin decisión, de todas maneras, luego de ese superplex, el bombero iba a perder la contienda. Ahí está el campeón de lucha extrema Equalizer, se repita con el cinturón, está con una bandera, amigos. No, Equalizer, por favor, baja, 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 baja. Cae en control a este señor, no, alarga el trueno, descontrolado, campeón de lucha extrema, que parece, se ha elegido rival. En control, en control, la bandera de lichos, se fue el bombero del roteo, señoras y señores, el regalo de Equalizer continúa. Por lo pronto, hasta el próximo domingo, cuando nos vemos, con más lucha extrema, levanta el calicuino a las 14. La hora de la lucha libre, hasta la próxima, y nos vemos, con más lucha extrema. Viva, 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 viva la lucha extrema.